Bueno, como ustedes lo pidieron, y a petición popular les traigo el video de la fuerza de Cromarmot, sin nada más que decir, empecemos. Cromarmot posee una gran fuerza, incluso desde antes que le pusieran el ADN de Flippy, pero luego de eso su fuerza y capacidades físicas aumentaron, ya que luego de eso pudo romper una caja de metal con tal fuerza, que uno de los muros salió volando con tanta velocidad que decapitó a un infectado. Pudo romper cadenas con relativa facilidad, y luego jalar a dos infectados con las mismas. Pudo partirle la cabeza a un infectado con su mazo, y con este mismo pudo golpear el suelo con tanta fuerza, que con el impacto generó un golpe tan fuerte, que mandó a volar a todos los infectados que tenía cerca suyo. Luego levanta una pared de metal con suma facilidad, traspasa una ráfaga de fuego y destroza un muñeco de pelea de un golpe con el mazo. Pudo arrancar el cuerno de Mime con suma facilidad, y luego le dio un golpe que lo mandó lejos, le rompió varios de sus dientes y logró generar un pequeño cráter. Pudo levantar a Mime con facilidad, y luego lo tumbó al suelo para que recibiera una explosión. De lo que vimos, resistió caer de un helicóptero en una caja de metal y salir de ahí sin ningún rasguño. También aguanta que lo sometan con cadenas y que le claven objetos filosos como si nada. Aguantó un disparo directo y de cerca de una escopeta. Resistió una ráfaga de fuego inmensa, aunque la haya bloqueado con una de las paredes de la caja de metal y que la ráfaga la haya derretido un poco, se puede observar que solo le quemó un poco la mano a Chrome Armour. Aguantó un golpe de Mime, y que este último le rompiera el brazo, aunque se pudo ver que le dolió un poco, pero siguió luchando como si nada. Y soportó que Mime lo electrocutara con una batería y seguir luchando como si nada. Chrome Armour no es muy rápido que digamos, debido a que no pudo esquivar varios de los ataques que le mandaban, como el infectado que lo atacó en el brazo, y algunos de los ataques de Mime, pero si pudo atacarlos a ellos sin que pudieran reaccionar, como el infectado que lo atacó en el brazo, y algunos ataques dirigidos a Mime. No tienen muchos realmente, el más resaltable es que resiste al calor, y que luego de infectarse, por lógica toda su fuerza, resistencia, entre otros, ha sido aumentada. Y bueno amigos, eso sería todo por hoy, les mando un saludo a Master West y Osvaldo Merino, recuerden suscribirse, darle like y seguirme en Twitter y nos vemos en un futuro, hasta pronto. ¡Gracias!